Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Un ciego lee Braille, el Braille está escrito no tocar y la reacción del ciego. Espera, ¿qué mierda? ¿Por qué volvieron tan pronto? No estaba emocionada por llevar al niño a pedir dulces a los vecinos. Ya no me parece una actividad tan adorable. Me parece muy bien que lo hagas practicar el como mendigar, como esta la educación pública. Definitivamente es su mejor opción para el futuro. ¿Cuál crees que es el mayor secreto que se oculta a la humanidad? Dímelo en la caja de comentarios. Por la compra de un ataúd podrán llevarse los shorts de un arconte en estos momentos. Devuélveme mis shorts, Jutao. ¿Qué? ¿Comprarás el servicio de más alto costo? Enseguida se lo traigo. ¿Qué? Son unos malditos degenerados. Me veo divina, güey. Amigo, ¿dónde estuviste? Todos estaban preguntando por ti. Digamos que estuve atrapado en una relación tóxica. Solo debes prestarme atención a mí. ¿Con tu novia? Si renuncio me quedo sin dinero. Sin dinero no puedo comprar mi computadora Garmer. No bro, con la chamba. Eso tiene sentido para mí. Japoneses cuando salen por la noche. Hispanoamericanos cuando salen por la noche. Puedo hacer esto todo el día, Sika. Amilla, rápido, dile a todos que vacúen. Todos lárguense, llegó Calcí. ¿Qué diablos pasó aquí, anciano? No, solo son los niños discutiendo. Nada nuevo. Oye, mira bien, ella lleva tu espada. Lo sé, ahora cállate. Cuéntame abajo en la caja de comentarios cuál es la forma más inteligente o creativa de hacer trapas que habéis visto. Cuando ofrecen harakandas en enero. La reacción de la mayoría de las personas. Y la reacción de ambientalistas, biólogos y botánicos. ¡Oh no, hermano! Doctor, ¿puede volver a comprobar este documento? Un momento, ¿acaso él está dormido? Caray, en serio, te vas a resfriar durmiendo así, cariño. Estaba despierta todo el tiempo. Ella acaba de llamarme, cariño. ¿Estás mintiendo? Nos está engañando pedazo de... Eres el idiota que cree que puede salirse con la suya en todo lo que hace. Bienvenido al mundo real. Te dejo y me llevo... ...muna conmigo. Main Fraulein, esta es la primera vez que has quebredo a un personaje. Creo que vamos a tener dejar de jugar ahora. Y yo los odio a todos. Reinas en la vida real. Y las reinas en el ajedrez. Oye tú, acabas de chocar conmigo. No, además hace tiempo te veo que estás mirando el pecho de mi chica. Ella es mi novia. Está bien Kogaba Kun, deja de pelear por favor. Kirimizama, retírate. No hicimos un trato sobre dejar las peleas a un lado, no fue suficiente disciplina, necesitas otro castigo para entender. Es que ese tipo, ya sabes. No está permitido que los perros hablen con palabras humanas, ¿recuerdas? ¿Cómo me veo haciendo tareas en casa? Y la música que estoy escuchando mientras hago las tareas. Freddy Fazbear Omero. Oh, Freddy Fazbear Omero. Oh, Freddy Fazbear Omero. ¿Vos no crees? Esta protuberancia encaja perfectamente en este agujero de aquí. Jamás había pensado en eso. No me mires así. Pinche pendejo, me embarazaste. Bueno, solo se puede hacer una cosa. Si usted quiere que el padre de su hijo sea un profesional, apruebeme en todas las materias. De usted depende. ¿Qué jugada fue esa? Cuando entras a un nuevo trabajo, pero ves que la gente se la pasa renunciando a cada rato. Es un misterio. Muy misterioso. Eres un viejo veterano de guerra, un viejo comandante, deja de jugar y actúa según tu edad, viejo tonto. ¿Podrías por favor reunir algo de sentido común de vez en cuando? Es que recibo una bonificación si actúo como si me importara. ¿Y en la cantina? ¿Ya es hora de comer? ¿Dónde estarán todos? Skadi, tu espada, se siente como si no tuviera gravedad. Espada falsa. Allá veo. Amilla, ten más cuidado. Quédese quieto, doctor. No puedo sanarlo si se muere. En el desierto es el lugar perfecto para enterrar ciertas cosas. Espera, está hablando de tesoros, ¿verdad? Eso espero, pero por si acaso no la moleste. El hijo de una prostituta le estaba lanzando piedras a una multitud. Y Diógenes bien basado le dice, ten cuidado niño, no vayas a recuilar a tu padre. Y yo, dos mil años en el futuro riéndome. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like. Y muchos comentarios allá abajo. Ultron es el villano más la lista de todo UCM. Este estuvo 5 minutos en internet y llegó a la conclusión de que la raza humana debería desaparecer. Como ha cambiado todo, antes me sacrificaban corazones, y ahora solo me dan prendas limpias Pero bueno, lo que uno acepta por amor a sus humanos, y sus gritos de alegría Hoy me decidí invitar a salir a la chica que me gusta, pero no lo sé, pareciera que hay algo que no cuadra Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra Y recuerden, las mujeres dicen todos los hombres son iguales, porque si dijeran todos mis sex son iguales, quedarían como pendejas Hasta la próxima, amigos Adiós maestra, me voy a realizar un exorcismo No vestida así jovencita Mejor maestra Sí, muchísimo mejor Adiós preservadora de nubes Voy a trabajar para las estrellas de Lilloy No vestida así jovencita Mejor mamá Muchísimo mejor mi gordita hermosa Ese pájaro cría culonas Cuando me veo que Santa Cruz son mis papás, y yo le pedí un palo de dragón ¡Suscríbete! Mis padres a los 20 años Vamos a casarnos y tener hijos Y yo a los 20 años Gracias a las mismas tres personas por ver mi estrella ¿Por qué te estás riendo? ¿Qué es tan gracioso? Mira las sombras y lo entenderás Eres un pervertido Ja ja ja, discúlpame Hace dos años ¿Qué? Yo no soy un perro, lo sabes Hace un año Esto de nuevo, esto es divertido para ti Hace medio año Detente, ¿por qué siempre haces yo mismo? Jejeje, entrenamiento completado Este muchacho me llena de orgullo Disculpe, ¿dónde puedo encontrar harina colombiana? Lo sentimos, no vendemos ese tipo de productos Disculpe, ese se refiere a harina normal No mames, casi me cago del susto Literalmente se lo rojé en su cara Y el chico siguió explicándome toda la historia de Golovua Mi manera es la manera de los dioses Hola, aquí el solucionador de Problema 68 ¿Podemos resolver cualquier cosa? ¿Cuál es su problema? ¿Cuentan con servicio de limpieza? Disculpe, nosotros no nos encargamos de ese tipo de tareas ¿Acaso no dijiste que podían solucionar cualquier cosa? Más tarde Oigan, ¿qué hacen aquí? Vaya, verte aquí sí que te hace parecer una verdadera villana, Aru Limpiar este piso para que la gente resbale y caiga es parte de ser malvado Eres increíble, Aru Ay, mis ojos Me duelen porque todo está reluciente ¿Quién dejó el piso tan resbaloso? Le voy a romper las piernas Y ahora vas a morir No, ya valió mal Cuando te dice que te van a invitar a las cariñosas Cuando ya las tienes encima de ti Cielos, hay chicos aquí que son tan insistentes ¿Cómo haces para quitártelos de encima? Es Halloween, solo dals un buen susto Wow nena, sí que captaste muy bien la esencia de ese personaje Oh sí, especialmente en la parte de que en realidad soy hombre Eh, ¿quieres apostar, viajero? Jeje, ¿en serio? Soy Arconte ¿sabes? Sí, me pediste un duelo cuando nos conocimos Bien, con Enta Vivito definitivamente no quiero pelear Estaré a salvo con una apuesta Si quieres apostar, el ganador puede pedirle cualquier cosa al perdedor Estoy de acuerdo, todo está bien Furina Espera, ¿qué? Unos momentos después No esperaba que fueras tan lindo cuando luchas contra eso, Furina Deja de tomarme fotos, estúpido Tabibito Los amigos de Andy tienen la misma cara que él en Toy Story Lo que dice la mayoría Andy no tenía amigos, él los imaginaba Y lo que digo yo El papá de Andy se culió a las vecinas y huyó para no pagar la pensión Ja, 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 qué hijo de puta Un hombre sin tres mujeres solas Dios es realmente cruel ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¿Por qué estás gimiendo? ¿Estás intentando seducirme? Claro que no Es solo que sigo tensa luego tensa luego de lo de anoche Ya somos dos La tengo parada permanentemente Oye, Oni y Chan ¿Qué quieres? Mamá y papá no llegan hasta mañana Mañana, eh ¿Qué hacemos? Cuando te olvides de poner pasta térmica al procesador Es tu culpa que esté tan caliente Oye, bicho raro, date prisa y quítate la ropa Bueno, solo considérate desafortunado y vamos a coger Y la reacción del vato Febrero es el mes del amor y la amistad Cállate, febrero es el mes de los tamales ¡Suscríbete al canal!